Bien, les voy a realizar la ponencia del PDM Bolivia. El PDM es un plan de desarrollo de mercado que básicamente es similar a un estudio de mercado, pero tiene ciertas diferencias. Una de ellas es quién las elabora y las fuentes que utilizamos. Quien las elabora son las oficinas comerciales del Perú en el exterior y las fuentes que utilizamos absolutamente son en el mercado de destino, incluso se contratan consultoras especializadas en destino que tienen una expertisa en temas de investigación de mercado, inteligencia comercial, entre otros factores. Bien, continuemos. Este es básicamente el contenido, la información general, estadísticas, logística, requerimientos, acuerdos comerciales y cultura de negocios, que es muy importante que los empresarios exportadores peruanos lo tengan en cuenta, el análisis comercial, las oportunidades comerciales y el plan de acción que integra una serie de actividades de distintas instituciones públicas del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo. La población de Bolivia está compuesta por 11 millones de habitantes. Si hacemos un símil con otros países, es similar a la cantidad de habitantes que hay en República Dominicana, siendo este país uno de los que tiene mayor cantidad de habitantes en Centroamérica y la región del Caribe. El PBI es de 88,87 miles de millones de dólares y el PBI per cápita de 7.900 dólares. Su moneda oficial es el boliviano y está compuesto por nueve departamentos, al igual que el Perú también está compuesto por departamentos a nivel departamental y los principales están compuestos por el eje troncal, que son Santa Cruz, La Paz y Cochabamba. Entre sus principales proveedores, ustedes pueden observar que prima países de la región, tiene un comercio bastante intrarregional y eso nos conviene o no nos conviene. ¿Eso qué significa? Que podemos proveerle más aún de productos peruanos a Bolivia. Además, hay que tener en cuenta que casi el 90% de todo lo que exportamos a Bolivia es no tradicional, quiere decir que es con valor agregado. Y ese es un caso también muy particular para Ecuador, que mi compañera Dina es a quien se va a encargar de explicarle un poco más sobre el mercado ecuatoriano. Pero ambos son países que demandan productos peruanos ya elaborados o semi elaborados. Y el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo apunta a la diversificación de mercados, no concentrarnos tanto en mercados europeos o estadounidenses, que podemos decir que pagan mejores precios, pero es más dificultoso llegar a proveerles un producto ya terminado, envasado, incluso hasta con marca propia. Se podría trabajar tanto en Ecuador, en Bolivia en este caso, y en Chile también. Entonces, eso es un punto a favor y que ustedes deben tomar en cuenta como empresarios, exportadores y también emprendedores. En la demografía por edad, la participación está básicamente compuesta por el 38% es de 25 a 54 años de edad, el 32% de 0 a 14 años y el 19% de 15 a 24 años. Esto nos deduce o podemos inferir que Bolivia es un país joven y por lo tanto está abierto a nuevos productos, nuevos sabores y es muy importante para el exportador nacional. Respecto a las clases socioeconómicas, esto prevalece en la clase C y D. Más o menos su ingreso de ellos es entre 300 a 500 dólares de la clase C y D y de la clase A supera los 2.500 dólares. En las exportaciones no tradicionales, mayormente es el sector químico, el siderometalúrgico y el metalmecánico. Muy distinto a países de Europa o países del Asia y de Norteamérica, que se concentra bastante en agropecuario, agroindustrial y textil y confecciones, incluso pesca. Pero ustedes pueden apreciar que el 32% contribuye, el sector no tradicional químico continúa con 22% del siderometalúrgico y metalmecánico el 8%. Pero ¿qué es lo que Perú le provee en el sector químico? En el sector químico lo que más le provee son productos de perfumes, por ejemplo. En el siderometalúrgico están productos como los alambres, las pilas también. En el metalmecánico podemos tener ahí productos referentes a perfiles, perfiles y barras de acero o de hierro. Y en la minería no metálica es el cemento Portland. En el textil son fibras, fibras, tejidos, hilos y como quinto producto que Perú le exporta a Bolivia, ya se encuentran productos terminados, prendas de vestir y demás. Y en el agropecuario, incluyendo el agroindustrial, que tiene una participación del 11%, que es lo que más le compra de Perú, son las pastas alimenticias, es decir, fideos. Están los condimentos y sazonadores también. Entonces, ahí hay oportunidad quizás las salsas, ¿no? Con este boom gastronómico que tenemos, en Bolivia aprecian mucho la gastronomía peruana, incluso hay pollerías en Bolivia, ¿no? Y hay bolivianos, nos cuenta el consejero económico comercial de La Paz, el de la OSEX La Paz, que incluso hay personas que han venido aquí a Bolivia a visitar Perú y se han quedado fascinados con productos, los chifas, ¿ok? Y ellos no tienen allá, ¿no? Y dicen, sería interesante que allá haya un chifa. Entonces, no hay chifas, o las comidas orientales, hay chifas, pero no necesariamente son los productos que nosotros aquí consumimos, ¿no? En el mundo siempre está la comida china, pero va variando de acuerdo a la fusión y el país en el cual le acoge, ¿no? Bien, y como pueden observar, las exportaciones no tradicionales al 2016, entre el 2015 y el 2016, ha disminuido no tan sustancialmente, y las exportaciones no tradicionales de Perú hacia Bolivia son de casi 515 millones. Si observamos las exportaciones totales, es de 561 millones de dólares, mientras que las no tradicionales es 515 millones de dólares, ¿no? Con eso podemos respaldar lo que les comenté, de que mayormente exportamos no tradicional. Bien, veamos los acuerdos. Nosotros sabemos que Bolivia quizás es bastante reacio en cuanto al aperturar su mercado y suscribir acuerdos comerciales, pero la fecha tiene tanto, por un lado, un acuerdo comercial regional con el Aladi, con la CAN, al cual nosotros pertenecemos, la comunidad andina, el Mercosur también tiene un acuerdo comercial con Chile y en cuanto a sistemas preferenciales unilaterales, que quiere decir que son sistemas generales o generalizados en cuanto a preferencias comerciales. Cuando me refiero a preferencias comerciales es cuando solamente en este caso Estados Unidos, Unión Europea, Japón y Canadá les conceden de beneficios arancelarios, es decir, que si tendrían que pagar un 5%, pagan un 3%, pero Bolivia no es recíproco, es decir, que Bolivia no le va a bajar los aranceles para que ingresen productos estadounidenses o productos de la Unión Europea o de Japón o de Canadá, pero estos países tienen unos acuerdos o tienen unos acuerdos multilaterales en el marco del OMC y realizan este tipo de preferencias unilaterales, apoyando a los países en desarrollo, países menos adelantados, ellos tienen ciertos compromisos por ser países potencia, por eso que le brindan ciertos beneficios arancelarios no solo a Bolivia, sino también a países africanos, por ejemplo. Bien, veamos algo de la cultura de negocios, el empresario boliviano como negocia, cuál es su perfil como empresario y como mayormente todos los latinos y los sudamericanos, siempre es importante el trato, ellos no son como Estados Unidos o como otros países de Europa también, como Alemania, por ejemplo, que son mucho más puntuales, tú vas a negociar y directamente hablan del negocio, del producto y de más precios, cantidades, tiempo, etc. Pero en el caso de Bolivia se toman su tiempo, similar a un asiático, por ejemplo, y lo sucede con Ecuador, entre otros países, que por eso se menciona que es recomendable tomar el tiempo necesario en conocer a sus clientes. Es relevante también el valor de la formalidad, son bien protocolares, también respetan mucho la jerarquía, es decir, que si tú vas a negociar con un gerente o el boliviano te dice que va a ir su gerente, tienes que ir con el gerente, el gerente de la empresa no puede ir un subordinado, uno de un rango menor. El tema de las relaciones personales, como les menciono, es importante, romper el hielo, hablar no solamente netamente de temas comerciales o del negocio en sí, y eso le genera confianza al boliviano. La puntualidad, quizás existe una tolerancia de 15 a 30 minutos, pero es bien visto que el interesado en venderle de manera universal tienes que llegar temprano, puntual. Y al negociar existen marcadas diferencias entre el perfil del empresario del occidente de Bolivia y del oriente del país. Por un lado están los de La Paz, que es el occidente, y en el oriente se encuentran Santa Cruz. Los de La Paz son mucho más conservados, más reservados, es decir, que ellos no te van a decir que sí me gusta tu producto, por más que por dentro sí lo sientan. Son un poco más desconfiados, más conservadores. Caso contrario en Santa Cruz, que son mucho más abiertos, y entonces cuando están negociando te dicen del precio, y también puede ser que exageren en cuanto a las cantidades. Te puede decir, ah, sí, yo quiero una tonelada, tres toneladas, y al final te compras media tonelada. Pero sí muestra su interés, y es quizás empezar con un comprador de Santa Cruz versus un comprador de La Paz. En los requerimientos y condiciones de acceso al mercado también están temas pecuarios y demás, ya que nosotros conformamos la comunidad andina, y la comunidad andina ya no es, o sea, es una integración económica y comercial, política, entre otros. Y como es un acuerdo que tiene como base al acuerdo de Cartagena, también tiene ciertos criterios, temas de aduanas y demás, es una zona de libre comercio, es decir, todos son los aranceles al 0%, y teniendo tantas ventajas de poder exportar a Bolivia con 0% en casi su totalidad de productos, quizás no lo aprovechamos como se debe, y hay que apuntar más. Es un claro ejemplo, tenemos en Centroamérica, Panamá, que exige que haya acuerdos comerciales con otros países de su misma región, del Caribe o del mismo Centroamérica, porque ellos tienen también, tipo común acá, el de Caricón, pero el Caricón es del Caribe, y Panamá quiere integrarse al Caricón, pero está en eso, y le exige a su entidad, quien negocia el tipo TLC, que priorice eso en lugar de países mucho más grandes, porque dice que pueden negociar o pueden intercambiar productos procesados, o productos con mayor valor agregado, ellos tienen esa idiosincrasia y esa ideología. En cuanto al índice de desempeño logístico, en Bolivia se encuentran al puesto 138 y 160 países, por lo que tiene mayormente es por carretera, es un país mediterráneo. El 7% de los principales productos lo ocupan los puertos de la Custre, fluviales, porque tiene acceso con Brasil y con Paraguay por este tipo de vías. ¿Y qué es lo que están exportando? Importan, perdón, condimentos y sazonadores, jabones en barra, demás pastas, preparaciones para lavar y de limpieza. El 78% es por vía terrestre, como les mencioné, ellos importan bastante perfiles de hierro, carbonato de disodio, artículo para envasado de plásticos y el 15% es vía aérea. ¿Qué es lo que más importan? Perfumes, colonias, huevos y tarjetas inteligentes. Bien, ustedes en los cuadros siguientes, debajo está el itinerario comercial para enviar vía aérea productos peruanos a Bolivia. Del aeropuerto es el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, el puerto de destino sería La Paz, perdón, el aeropuerto de destino y en este caso la línea aérea, el Alatam Cargo y la frecuencia es diaria. El tiempo de tránsito es de una hora con 55 minutos, casi dos horas. Y el flete aéreo, ustedes tienen ahí precios cotizados, esta información se ha obtenido a través de las rutas aéreas de Promperú, que es una plataforma o un instrumento donde el cual les permite costear o al menos analizar ciertas aerolíneas, en este caso han cotizado con Atam Cargo y ustedes pueden tener ahí la frecuencia, el tiempo de tránsito y la cantidad. Por ejemplo, entre 500 a 1000 kilogramos, es decir, a una tonelada, están pagando 2.6 dólares por kilogramo. Y más o menos, de acuerdo a lo que ustedes tienen su capacidad productiva y lo que van a exportar, pueden costear. Bien, pasemos al nivel sector. Otra cosa de las características del Plan de Desarrollo de Mercado del PDM Bolivia, en este caso, son que no te analizas solamente el país de manera macroeconómica, sino también al nivel de sectores. Y el consejero económico comercial de Perú, en La Paz, nos menciona que hay oportunidades para alimentos procesados. ¿Y por qué? Porque es un destino atractivo Bolivia, porque ellos importan bastante alimentos y bebidas listos para consumir. La industria boliviana de alimentos destaca bastante en la molinería, todo lo que es harina y demás. También las carnes ya elaboradas, productos lácteos, azúcar y confitería. En confitería están los dulces. El índice de volumen de ventas de la industria manufacturera supera los 266 puntos. Lo que sucede es que ellos tienen, al nivel del Instituto Nacional de Estadísticas de Bolivia, realizan ciertos cálculos y esto ha indicado que está creciendo desde a partir del 2010. En el 2010 fue de 227 puntos y desde entonces hasta el 2017 se ha incrementado. Entre las actividades económicas con mayor desempeño se encuentran las industrias vinícolas y otras heridas fermentadas, estamos hablando de las industrias de ellos, productos lácteos, alimentos para animales también, productos de la molinería, preparaciones de carne, aceites y grasas vegetales, bebidas no alcohólicas, aguas y gaseosas. Esa es su industria de alimentos de ellos. Y las importaciones de alimentos procesados al septiembre del 2017 registró un valor CIV de 437 millones. Las principales zonas o regiones de consumo son también el eje troncal, como les mencioné en la primera lámina, son nueve departamentos, pero se concentra tanto en población como en PBI, en Santa Cruz, en La Paz y Cochabamba. Ahora veamos los canales de distribución, cuáles son sus canales de comercialización y distribución en Bolivia. Iniciamos siempre con importadores, distribuidores y mayoristas, pero normalmente el exportador peruano solamente conoce hasta este canal, importadores, distribuidores y mayoristas, y siempre y cuando exporta directamente, porque de lo contrario, cuando exportan indirectamente, no conocen al comprador. La identificación de los siguientes canales es para que ustedes conozcan que existe más que solo venderle a un importador o a un distribuidor, a un mayorista, dependiendo de un producto es posible vender a un supermercado, porque el supermercado tiene la capacidad adquisitiva para comprarte directamente. O sea, está en cuestión de contactarnos. Y ahí, en el siguiente punto, son los principales grupos que son empresas. Ustedes pueden llamar y en el PDM se encontrarían los contactos y los datos y las páginas web. Las cadenas de autoservicios son el siguiente canal. Está compuesto por supermercados, supermercados, tiendas de estaciones de servicios. Los grifos tienen sus estaciones de servicios. Entonces, también es una oportunidad para ofrecerles en Bolivia. Y continúan las tiendas tradicionales especializadas y las pequeñas tiendas independientes que son tiendas de barrio. Nosotros también usualmente compramos un producto que está cercano a nuestras casas, una tienda independiente. Y entre los principales grupos tenemos a Nestlé, Bolivia, empezamos de menos a más productos. También hay una sucursal de Ginomoto del Perú allá. También se encuentra Willock, SRL, Naturex, SRL, Alimentos Canuales, Bolivia, Importaciones Quemafex, Arcor Alimentos Bolivia también. Respecto a las tendencias del mercado, los bolivianos incluyen en su dieta diaria cada vez más productos ultraprocesados, es decir, bastante elaborados, terminados. Es decir, sus gustos y preferencias son bien marcados. Y por más que el Estado, a través del Ministerio de Salud, esté influenciando que consuman productos más naturales, ellos prefieren productos procesados, listos para consumir. Lo que para ellos es una preocupación, para nosotros es una ventaja. Por eso quiere decir que nosotros podemos exportar productos ya procesados. Y eso genera mayor valor agregado y a la vez mejores cantidades o márgenes de ganancia. La comida empaquetada continúa presentando un fuerte crecimiento en términos de demanda. Este crecimiento influye primordialmente por categorías emergentes de productos y por los esfuerzos en innovación de empresas. Quiere decir que ellos están tratando de innovar esos productos y tratar de incluir nuevas categorías, por eso lo de categorías emergentes de productos. Y la segmentación de mercados. Las familias en Bolivia destinan un 63% de su presupuesto a la compra de alimentos. También podríamos decir que quizás sea porque sus ingresos no son tan altos y por eso ocupan mucho, o sea, una bastante proporción o participación respecto de la compra de alimentos. La estructura de gastos de los hogares, estos compran alimentos y bebidas para su consumo dentro y también fuera y que consumen dentro legumbres, hortalizas, también tubérculos, lácteos, carnes, frutas y fuera restaurantes, el tema de cafés, establecimientos similares también consumen productos determinados. Bien, ¿cuál es otra oportunidad? Los alimentos frescos también, a pesar que prefieren los procesados, también hay oportunidades comerciales para los frescos y en qué productos, en cereales, en frutas, en pescados también, quizás la OSEX La Paz nos comentaba que existe un comercio tradicional respecto a los pescados, filetes y demás enteros también, pero eso es lo que no lo registra la aduana, entonces ahí quiere decir que hay un tema por trabajar entre el Perú y Bolivia para tratar de que todo esto se formalice y realmente estén registrados. Correcto. En las importaciones de alimentos frescos al septiembre del 2017 registraron un valor de 285 millones de dólares. Bolivia, como muchos países, no abastece su demanda interna, por lo tanto hay oportunidad de que se complementen con países como Perú, del cual importan actualmente frutas, hortalizas y papas en este subsector. Y además se provee del importador, distribuidor y mayorista. Se recomienda también visitar como les mencioné anteriormente a los supermercados, porque quizás este sea nuestro canal inicial, nuestro punto de partida, pero a mediano o largo plazo hay que apuntar también a proveerles a los supermercados. Los canales de distribución son similares a los alimentos procesados y entre los principales grupos están Aidiza, Proeza, Minoil, Madiza, Quetal, Fidalga. Respecto a las tendencias del mercado, los principales canales de venta para los compradores bolivianos son las tiendas de barrio y tradicionales. También los centros de abasto, entonces podemos contactarnos con un comprador o un distribuidor de este centro de abasto y proveerles de productos que ellos no producen, ¿no? O sí, o no. ¿Cierto? ¿Como cuáles podría ser? De repente Bolivia cree que produzca productos, frutas tropicales, entonces hay una oportunidad, ¿no? Los segmentos del mercado, el 70% de los bolivianos se encuentran en nivel socioeconómico C y D y el ingreso de promedio mensual para la clase C es de 492 dólares, de la clase D 332 dólares y de la clase A 2.563 dólares, de la B 872 dólares, entonces podemos ver que incluso entre la A y el B hay bastante diferencia, ¿no? Y mucho más en la clase C y D, eso podemos apuntar a la clase A y B con productos premium, pero en la clase C y D ya productos quizás procesados, pero convencionales, ¿no? Veamos el sector textil y confecciones, este se caracteriza por ser un sector netamente importador, ¿no? Más que productor, ¿y qué es lo que compra Perule? Compra fibras y los tejidos, en cuanto a fibras es fibras acrílicas, ¿no? No necesariamente algodón y demás, son mayormente fibras sintéticas, acrílicas. Y han pasado de ser fabricantes, hasta principios del año 2000 fueron fabricantes, ¿no? Pero ahora se han convertido en compradores y vendedores, es decir, son revendedores, comercializadores. Eso se debe a que Estados Unidos si bien le beneficia arancelariamente ciertos productos, hay algunos productos textiles que ya no lo están beneficiando, entonces ellos no tienen a quién vender, ¿no? Porque no son competitivos afuera. Lo que ellos están buscando son nichos de mercado y a través ya no solamente dedicarse a la industria masiva de productos textiles sino también al diseño, a la moda, eso que están apuntando las entidades encargadas de impulsar las exportaciones textiles de Bolivia, porque es una industria que genera bastante empleo. Las importaciones de textiles y confecciones en el 2017 fue de 229 millones de dólares y como les mencioné destacan las fieras sintéticas, tejidos de algodón, de punto y recién se incluyen las prendas de vestir de punto y también excepto de punto como tejido plano por ejemplo. Actualmente el 90% de la industria textil en Bolivia se concentra en el eje troncal o central, 60% en La Paz, 17% en Cochabamba y 13% en Santa Cruz. Esto nos da una idea de que si ellos se encuentran operando en estas industrias es porque haya mayor aglomeración de consumidores, ¿cierto? Por eso es que están ahí, bien puede ser por los precios y demás, pero es porque son en este caso específicamente es porque la demanda también se concentra en estos departamentos, es por ello que están instalados e instaurados en estos departamentos, la industria textil en general y los consumidores del nivel socioeconómico A valoran bastante la calidad, es decir que ellos sí le podemos vender productos… normalmente ellos los que le exportan es al nivel… o sea, al decir revendedores no es que exporten en grandes cantidades es poquísimo, es al nivel interno, ¿no? Claro, claro, o sea, acostumbran a importar productos semielaborados o no terminados, terminan de realizar la confección y lo venden, ¿no? en su mercado interno. En Bolivia existen a la fecha cuatro grandes centros comerciales, mientras que aquí deben existir más de cuatro centros grandes comerciales, solo en Lima, ¿no? Pero en todo Bolivia solo tienen cuatro grandes centros comerciales. Bien puede ser que sea una desventaja, pero es una ventaja para nosotros para segmentar mejor nuestro mercado objetivo, ¿no? Porque es mucho más complicado cuando el mercado es más amplio, más grande y es más difícil buscar nichos de mercado. Pero ya sabemos que hay cuatro grandes centros comerciales. Entonces, ya tenemos, podemos ir, ¿no? tomar un bus, realizar un transporte por La Paz y demás y llegamos a Bolivia y podemos ver que tiene cuatro centros comerciales, distintas tiendas y podemos ir con una muestra y decirle, mira, este es mi producto, ¿no? Y a productos plenas de vestir terminados. Entre los cuatro grandes centros comerciales se encuentran Mega Center en La Paz, en Ventura Mall y Las Brisas Santa Cruz y Super Mall en Cochabamba. Es decir, que La Paz solo tiene un centro comercial, Cochabamba 1 y Santa Cruz 2. En cuanto a los supermercados, existen también cerca de 60 locales que también están vendiendo productos terminados, Prendas de vestir como también lo hacen aquí en Perú, ¿no? Y están centralizados también en Santa Cruz, Cochabamba y La Paz. Ya vemos que es reiterativo esto y significa que esta es nuestra segmentación de mercado y prácticamente de los nueve departamentos sabemos que debemos enfocarnos en Santa Cruz, Cochabamba y La Paz. Los canales de distribución son similares también, Importadores y distribuidores directos, hay distribuidores y representantes de marca, es decir, que ellos llegan a tener la licencia y son los encargados de distribuir ciertas marcas ya conocidas internacionalmente en Bolivia, ¿no? Las tiendas por departamentos también es un tercer canal a tomar en cuenta y existen mercados locales como aquí, ¿no? Y tiendas minoristas y boutiques también. Entre los principales grupos tenemos a Fair Play y qué es lo que ofertan ellos es T-shirts, chompas, sacos, chaquetas, medias y vestidos, pero esto los compran, ¿no? Bien, puede ser ya terminado como productos o materias para su fabricación o su transformación. Azorte y SRLs, camisas y blusas de punto, R&Q inversiones, blusas, bembol, chompas, pecortajes, sacos, chaquetas y remotex son los representantes de la marca Benetton en Bolivia. Las tendencias del mercado. A pesar que los consumidores de Bolivia compran prendas en mercados locales, que en centros comerciales y supermercados, la tendencia es que esto vaya en aumento, ¿no? Que ellos compren más en centros comerciales y en supermercados. Lo que ellos van a buscar siempre es una buena relación entre precio y calidad, ¿no? Y la región de mayor consumo es Santa Cruz. Es decir, que tú me dices o ustedes me preguntan, ya, pero de esos tres ¿a dónde me debo dirigir? Deben dirigirse a Santa Cruz, ¿no? ¿Y por qué? Porque cuenta mayor poder adquisitivo, adquiere productos de mayor calidad y tiene adecuados climas, es decir, húmedo y caliente, en lo cual hay más oportunidad para los t-shirts, las camisas de Perú, ¿no? Porque sería, no sería beneficioso que exporten chompa de alpaca para Bolivia, ¿no? Pero sí productos de verano, de primavera, entonces, va por ese lado, ¿no? En La Paz y Cochabamba compran basados en la relación precio y calidad, ¿no? Más que en Santa Cruz, que se enfoca en lo que es calidad y en el caso de La Paz prevalecen las chaquetas, las chompas, pantalones de tela, lo que podemos venderles son chompas acrílicas, ¿no? De fibra sintética, por ejemplo, para diversificar bien tanto nuestros productos como nuestros mercados de destino, ¿no? Bien, ahora pasemos y enfoquémonos ya a mucho más detalle, ¿no? No solamente el PDM tiene sectores o subsectores, sino también realiza una investigación y una priorización por producto. Tenemos las galletas dulces. Estas son las galletas que existen en el mercado boliviano. ¿Hay alguna que le parece familiar? Mira, ahí dice Victoria, creo, ¿no? Chocobum. Entonces, quiere decir que allá están comiendo producto que se le obra aquí en Perú. eso es positivo, ¿no? Porque también podemos desarrollar productos similares, ¿no? O galletas o quizás galletas de quinoa, quizás venderlos allá, quizás es más complicado vender afuera o en otros países, pero si tú le vendes primero a Bolivia, al menos dos, tres envíos, tienes una carta, ¿no? referencial para que luego vayas a Estados Unidos o a Canadá o a Brasil y les digas, mira, yo le he vendido a Bolivia y mira las cantidades, ¿no? Y estamos hablando de nivel de snacks de quinoa, cosas no tan industrializadas porque estas ya son empresas de acá peruanas, fabricantes de golosinas y demás, pues ya bastante constituidas y consolidadas, ¿no? Pero hay oportunidad para esta línea de productos. Tenemos que el precio para los wafflers, que es uno de los productos que más consume el boliviano, es de 1,17 dólares. El contenido es de 180 gramos y su origen es brasileño. Mira, ópera, su origen es argentino. Festival de chocolates, que es marca de ellos, es origen de Colombia. Perú, Chocobun, el tema de también, ellos comen bastante lo que es surtidos, galletas surtidas. No sé si algunos de ustedes han tenido la oportunidad de viajar a Tacna o a departamentos cercanos a Bolivia y ahí encuentras productos así, mix, surtidos y están bastante baratos, son económicos, pero es lo que a ellos les gusta, galletas así, mix, y a veces uno tiene que adaptarse, y normalmente ellos producen ese tipo de galletas, ese surtido especial, dicen la empresa Mabel, es una empresa boliviana. También está Arcor, con galletas, que también se ha adaptado, miren, vieron que no funcionaban galletas comunes, entonces han adaptado su producto y han realizado mix o surtidos de galletas similares a los de Mabel, y su origen es argentino. En las estadísticas, las importaciones de galletas dulces hacia Bolivia fueron de 10 millones de dólares, entre las tendencias del mercado resaltan que las galletas dulces, el consumo se encuentra en ascenso y es especialmente surtidos, como les mencioné, en presentaciones de un kilogramo, posee una industria consolidada y existen más de 500 empresas entre fabricantes y comercializadores de galletas en Bolivia, pero aún así, tanto es su demanda por estos productos que las importaciones continúan incrementándose, y los principales son los centros comerciales, supermercados y tiendas de confitería en cuanto a los canales de comercialización para las galletas dulces, y las formas de consumo normalmente son en packs, ellos no necesariamente compran así como nosotros una galletita, se compran un pack de seis, ¿por qué? porque normalmente es su merienda o lo utilizan como una especie de postre o similar en sus entretiempos laborales y en su refrigerio también, las principales galletas dulces que demandan son waffler, rellenas y estas son consumidas en el desayuno y meriendas de manera complementaria a su alimentación, el consumo per cápita promedio anual de galletas en Bolivia es de 5 kilogramos, es el mayor que Perú y de toda Latinoamérica lo supera, que son bastante consumidores o nos supera por un montón al nivel de Latinoamérica, es un gran dato, galletas, 5 kilogramos y cuántos son 11 millones de habitantes, a ver, 11 millones por 5 kilogramos y una presentación de galletas entre 90 gramos y 300 gramos y ya serían 3 galletas. Los factores competitivos, uno de los factores competitivos es que una demanda, una insatisfecha, una demanda desatendida, existe una buena relación calidad de precio en cuanto a nuestros productos y el factor distancia, que somos cercanos y actualmente ya somos el principal proveedor de Perú, pero estamos concentrados en 3 o 4 empresas grandes, eso quiere decir que también hay oportunidad para pequeños o medianos empresarios que se agrupen y entre ellos puedan fabricar como les dije snacks de quino, snacks de kiwich y demás y se vayan al sector, en este caso a Santa Cruz o a Cochabamba o a La Paz, pero al nivel socioeconómico A o B, porque son los que están mucho más informados y saben que estos productos de quino a base de quino de quino, cañigua perdón y kiwicha pues tienen mayores valores nutricionales y también pueden ser sustitutos porque quizás ahora consuman productos procesados o ultraprocesados pero de aquí a un mediano o largo plazo van a tener que empezar a sustituir de productos un poco mucho más saludables y beneficiosos para su salud. Los principales competidores son Brasil y Argentina. Hablamos de condimentos y sazonadores las formas de presentación están a la vista y hay también un producto peruano ¿no? No. Doña Agusta no solamente está sino hay más productos aginomix entre otros sí y la ginomoto también se encuentra en Bolivia. Los productos de las presentaciones son las cajas de 6 sobres de 7 gramos cada uno y el precio fluctúa entre 0,43 dólares y 0,50 dólares la unidad. Los productos sazonadores de ají están de origen estadounidense toscano que son para arroz para legumbres que es de 100 de 10 de origen brasileño y vienen 10 sobres de 5 gramos y productos preparados para empanizar también. Es decir que ellos como su vida misma es bastante agitada no bastante ocupada siempre tienen este tipo de condimentos y sazonadores y usualmente su paladar es bastante es decir los sabores fuertes les gustan por eso es que siempre van a encontrar condimentos y sazonadores como uno de los ingredientes principales en las comidas bolivianas en las estadísticas en el 2017 se ha importado casi 9 millones de dólares las tendencias del mercado resaltan el incremento de la compra de condimentos aderezos y sazonadores en polvo y molido y entre el 2012 y 2017 su importación se ha incrementado ampliamente un 70% y los productos de consumo masivo especialmente en los departamentos del eje troncal les mencioné La Paz Cochabamba y Santa Cruz se prevé que el crecimiento de su demanda se incremente incluso también de salsas preparadas ya no solamente aderezos y sazonadores sino también salsas preparadas como existen pollarías pueden ser salsas preparadas para el pollo las formas de consumo y usos como ingrediente se utiliza como ingrediente en qué tipo de productos en embutidos pollos y resi pescado ensaladas arroz platos culinarios de Bolivia y los principales condimentos que utilizan son el orégano ajo molido ají amarillo y rojo hay oportunidad ají amarillo y rojo también los productos de consumo diario es un producto de consumo diario por lo tanto normalmente utilizan 7 gramos de 7 gramos es la presentación que más compran las familias bolivianas los factores competitivos ¿por qué? por la cercanía por el precio competitivo los reconocimientos del sabor de los condimentos peruanos y hay un posicionamiento consolidado de Perú también es el principal proveedor y los siguientes son Brasil Chile y Argentina bien el siguiente producto priorizado o identificado con oportunidad comercial para Perú son las botellas de plástico estas son las formas de presentación de Bolivia son similares a las que también aquí se desarrollan e importa al 2017 casi 3 millones de dólares el crecimiento en el consumo de bebidas en botella de plástico se afianza en la proveeduría de envases en este material para el agua para el yogur las gaseosas como pudieron observar Empacar es su principal fabricante de botellas en Bolivia especialmente botellas PET y moviliza cerca de 30 mil toneladas y dice que 7 de cada 10 botellas de plástico son producidas por esta empresa entonces puede realizar encadenamientos productivos quizás no venderle la botella per se pero si venderle los polímeros o los que se necesita para la elaboración de la botella y las formas de consumo y usos los principales consumidores intermedios de este tipo de productos son las industrias entonces este es nuestro mercado si bien nosotros era llegar al importador distribuidor esta es una industria e incluso es identificado al principal fabricante de botellas que es Empac la utilización de botellas de plástico es cada vez más grande no solamente utilizan las individuales que es de 620 mililitros y de un litro sino también las de 3 litros y existe una tendencia del consumo de jugos de frutas naturales y le abre la oportunidad comercial para el Tetra Pak en presentaciones de botellas de 1.5 litros y 2 litros y los factores competitivos de Perú es la cercanía nuestros costos para los materiales los insumos y presentaciones son competitivas tanto en precio como en calidad y las empresas que actualmente proveen a Bolivia están certificadas con ISO 9000 con 9001 con buenas prácticas de manufactura Perú es el segundo mayor productor y quien es el primero Paraguay Paraguay tiene más del 30% y Perú tiene casi un 10% o sea son 3 veces más de lo que le proveemos nosotros lo provee Paraguay Sí Ah, claro al final ¿Qué es lo que le ha dicho? ¿Qué es lo que le ha dicho? El consejero económico comercial es el que se encarga de dar esos tipos de datos mucho más puntuales, pero a usted le voy a dejar el correo y le puedo indicar cuánto es el tiempo, el tema de las formas de pago y demás, porque quizás pueda tener ese problema, como no. De lo que he podido escuchar, le he podido ayudar en esta elaboración del Plan de Desarrollo del Mercado de Bolivia, creo que es menos de 30 días, pero igual le voy a consultar con la OSEX La Paz, quien le puede dar un dato mucho más certero. Claro, pero para eso existen instrumentos, o sea, quizás a veces uno dice, ah, hay medida de pago, hay formas de pago, pero hay instrumentos financieros, entre ellos está el factoring, si tú te contratas a una empresa sólida allá y puedes ir a un banco de acá y decirle, mira, yo tengo esta factura y lo cobras antes de los 30 días, no hay problema. Hay algunos instrumentos financieros que ustedes pueden buscar en cualquier explorador de su preferencia y encontrar esos datos, ir a un banco y decirle, mira, explíqueme más sobre el factoring porque me interesa. Claro, sí, con mucho gusto. Bien, y el tercer proveedor es Uruguay. Además de las oportunidades comerciales, tenemos productos previsados que se aterrizan en perfiles comerciales. Tenemos para tejidos de algodón, camisas y blusas para hombres, mujeres, niños y niñas, ropa para bebés de algodón, tejidos de punto de algodón, y también estamos priorizando productos pesqueros, como mariscos congelados, pescados congelados y conservas de pescado. Existe oportunidad al nivel servicios, adicionalmente, como apoyos a la brasa, servicios de ingeniería en geotecnia y fat food. Bien, para culminar les muestro lo que es el plan de acción y más o menos los componentes que la integran, que son los pilares, líneas de acción, programas, todo esto es en base al PENC-2025, que otra de las características de los planes de desarrollo de mercado es que nacen a partir del PENC-2025. No es que el plan de desarrollo de mercado ya es un programa definido y tiene una meta por cumplirse en 2025. Hoy estamos en 11 PDMs, así se han elaborado 11 PDMs, tres ya están por publicar. Creo que se ha regularizado y ya tenemos dos PDMs más publicados, que son el caso de Estados Unidos y Corea del Sur. Con eso nos da un total de 13 PDMs publicados. Y a futuro, de aquí al próximo año, también se van a publicar nuevos PDMs. Está en camino el PDM, por ejemplo, de Italia, de Francia, PDM de Ecuador y Bolivia, el cual estamos presentándolos, quizás anticipadamente, pero lo estamos presentando para ya difundirlos. También ya se va a publicar este año, en el último trimestre, se va a publicar lo más probable el PDM Bolivia y el PDM Ecuador sería para el siguiente año. Bueno, respecto al listado de ferias, una actividad. Las ferias comerciales en Bolivia están en el FICFACOBOL, el International Fair, Expo Cruz, el Agropecruz, que son ferias a nivel agropecuario. Pero así como están estas ferias, en estos planes de acción también hay para otras ferias, que pueden ser multisectoriales y demás. Bien, eso es todo. Les, por favor, quisiera que las preguntas que tengan las realicemos al terminar la siguiente presentación. Muchas gracias. 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 Gracias.